Battlefront Renegade Squadron es el título de una nueva entrega para la portátil de Sony de la popular saga La Guerra de las Galaxias. Como ya seguro sabréis, la subserie Battlefront se caracteriza por una jugabilidad orientada casi completamente al modo multijugador online, proponiéndonos partidas masivas al más puro estilo Battlefield, siendo posible unirnos tanto al bando de la Alianza Rebelde como al de las fuerzas del Imperio Galáctico. En concreto el juego dará soporte para hasta un total de 16 usuarios simultáneos vía internet, o para 8 si es por medio de la conexión inalámbrica, disponiendo de varias modalidades en las que participar, donde no faltarán los clásicos modo conquista y capturar la bandera. Además el modo campaña para ser jugado en solitario no se ha descuidado lo más mínimo, recreándose en él un nuevo hilo argumental que seguirá la línea de la saga cinematográfica, teniendo que infiltrarnos en territorio enemigo, realizando misiones en diferentes planetas y con distintos personajes. Star Wars Battlefront Renegade Escuadrón es exclusivo de PSP y verá la luz en los Estados Unidos el próximo mes de septiembre, a la espera de que se dé a conocer su fecha de lanzamiento en Europa.